Te fui a dar una serena, la mía dorada Le canté lo más lindo de mi repertorio Me porté como un verdadero guante novio ¿Y para qué, si no estaba allí mi amada? ¿Y para qué, si no estaba en la ventana? Te dijeron que cuando ausente me encontraba Sufría mucho porque mis cartas no llegaban Pues su padre que a no ponerse a nuestro edilio No le entregó ni una sola de mis cartas Y ella creyó que era yo quien la engañaba El dolor que aquella pena le causaba La llevó a la más gruesa decisión El culpable de la muerte de mi amada Fue de su padre que engañó su corazón Me fui a dar una serena, la mía dorada Esta vez le canté con voz entrecortada Y mis lágrimas en su tumba derramada Como señal que era yo quien la adoraba Como señal que era yo quien la adoraba Enférica Fantástico Fantástico Paró Paró Perú Pará